Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en El Club de la Mente. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por todas razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón es porque quiero inspirarte e inspirar millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que hoy te voy a hablar sobre cómo emprender tu negocio ya, cómo emprender tu negocio ahora. De eso habla este libro, se llama Desencadenado, una guía práctica para quienes nunca pensaron en emprender. Imagínate, todo el mundo realmente, yo creo que si le preguntas a 100 personas, 80 o 90 te van a decir que uno de sus grandes sueños es tener un negocio propio, es empezar tu propio negocio. Por ejemplo, Roger dice reto 90, por supuesto es un gran negocio que puedes iniciar, un negocio por internet porque tiene bajos costos. Puedes automatizarlo, puedes conseguir llegar a otros países dentro de muchos, muchos otros beneficios que tiene un negocio por internet. Pero realmente para emprender, hoy te voy a hablar de puntos fundamentales que necesitas tener en consideración. Hoy te voy a hablar de elementos y de cosas que quizás te pueden motivar, inspirar, incentivar a que inicies tu primer negocio. Gracias chicos, ayúdenme compartiendo la transmisión, por favor, ayúdenme compartiendo la transmisión para que lleguemos a más personas. Voy a leer aquí los comentarios rápidamente de ustedes. Saludos Andrés Romero, Daniel Lasprilla, Roger Guala, Jorge Gajardo, Jonathan Fabián Centeno, Oscar Abelino, José Luna desde Denver, Marcos Murrieta, saludos, buenas noches, Eder González desde Sinaloa. Hola, muchísimas gracias chicos. Precisamente lo hago para ustedes, no se imaginan. Terra y saludos, Daniel, gracias por compartir la emoción que yo siento todos los días por estar aquí con ustedes. Con lluvia estamos en el Club de la Mente, dice Abraham. Angie, hola, saludos. Por supuesto, no importa si llueve o no importa cuál sea el problema grande o pequeño que pueda existir. Aquí vamos a estar en el Club de la Mente para inspirarlos porque la misión, el objetivo es que realmente ustedes puedan darse cuenta como cuando un ser humano se esfuerza a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier problema, a pesar de nada importa. Solo importa seguir avanzando. En el momento en el que más te duelen las cosas, en el momento en el que más complicada está la situación, debes seguir avanzando. De hecho, de ahí nacen los emprendedores. Si todos tuvieran empleos perfectos, ingresos perfectos, ganancias perfectas, todo estuviera bien, nadie quisiera hacer un negocio, nadie pudiera hacer un emprendimiento. En primera instancia, sí, el emprendimiento nace por el deseo de una mejor vida personal. Y después, el emprendedor busca ayudar a otros seres humanos también. Saludos chicos y chicas, veo que ahí están conectando más gente. Angie, Bernie, saludos. Angie, otra vez, Nerina, buenas noches de Argentina. Carolina, saludos. Y muchas gracias por compartir. ¿Tú has pensado en emprender? Déjame aquí debajo tu comentario con el hashtag YoQuieroEmprender, hashtag YoQuieroEmprender, si tú has pensado en esto. O el hashtag YoYaEmprendo, si tú ya tienes un negocio. ¿Cuál es el negocio que tienes hoy en día? ¿Será acaso que tienes... todos los que están en un sistema son conformistas, dice Daniel. Pues bueno, eso depende cada quien, ¿no? Realmente no es para todos emprender. Muchísimas gracias. Yo creo que hoy vamos a interactuar con ustedes desde Miami. Y dice Jennifer, saludos para ti. ¿Qué te puedo decir? Conozco científicos que están muy felices y están tremendamente felices aportando tantísimas cosas a la humanidad y obteniendo sueldos tremendamente increíbles. Y ellos son los que buscan horas extras, aunque no se las paguen. Entonces, realmente, no todos nacieron para emprender. No todos, más que nacieron, no todos gustan de esto que es el emprendimiento. Pero si tú estás viendo la transmisión, seguramente que gustas de ello. Saludos a Severo Aparicio, Araiz Cabrera, Cielo Rodríguez, Gloria, buenas noches. Tú quieres emprender, dice desde Cali, Colombia. ¿Qué tipos de emprendimiento conozcan? ¿Conocen ustedes? Déjenme saber. ¿Qué tipos de emprendimiento conocen? Te voy a dar un poquito de la información del libro, pero me gusta que hoy estén interactuando muchísimo. Mónica dice, yo tengo un pequeño negocio. ¿De qué es tu negocio? Jonathan dice, saludos Dios, te sigo ganando de mucha sabiduría, intelectual y conocimiento. Muchísimas gracias, un abrazo para ti. Luis Daniel, muchísimas gracias. Richard, muchísimas gracias. Ustedes saben, todos los que me mandan buenos deseos son para ustedes al final. Cada vez que yo aprendo algo nuevo, mejoro en alguna circunstancia, cualquier cosa buena para mi vida, lo primero que yo hago es entregarla, entregarla a todos ustedes en el Club de la Mente, quizás no de una manera directa, pero de una manera indirecta. Mi energía positiva, mis ganas de hacer las cosas, las palabras que salen de mi boca, cada vez que estoy yo aquí frente a ustedes, es porque algo bueno está sucediendo en mi vida. Así que es para ustedes, chicos. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los primeros pasos para emprender? Bien, saludos al Club de los 250 mil, saludos, Richard. Lo más importante es atreverte a comenzar. Y tengo un video que ya tiene más de 390 mil vistas en Facebook, un video que me gustó mucho grabar, donde hablo al respecto de cómo tener buenas ideas de negocio. Y la realidad es que la mejor forma de tener buenas ideas de negocio es simplemente observar a tu alrededor y darte cuenta cuáles son los negocios que ya funcionan y hacer algo nuevo, algo diferente con este mismo negocio que ya está funcionando. Observa porque la gente está comprando lo mismo desde el inicio de los tiempos, pero con distinta, distinto nombre, distinta marca, cosas adicionales, etc. ¿Cuántas cosas nuevas se han inventado en los últimos tiempos? Realmente pocas, chicos. Las personas buscan confort, las personas buscan agrado, las personas buscan solucionar sus miedos, las personas buscan tener seguridad biológica, literalmente mantenerse vivos. Y muchas pocas cosas, realmente los seres humanos buscamos pocas cosas en esta vida y son satisfechas de distintas maneras. Cuando compras una hamburguesa, por ejemplo, estás satisfaciendo una necesidad fundamental. Y no es la del hambre, porque el hambre la puede satisfacer con otras necesidades, estás satisfaciendo la necesidad de tener un gusto adicional, un lujo, literalmente, es este tipo de cosas. ¿El emprendedor usa cuáles son los problemas? Dice Daniel, por supuesto. Antonio, Dios contigo, amigo, algún día nos conoceremos. Por supuesto, un abrazo para ti. Mónica dice que vende en ferias en Argentina. ¿Cómo puedo hacer para hacer mi negocio? Gracias, te deseo lo mejor. ¿Qué vendes, Mónica? Utiliza las redes, utiliza Facebook, utiliza WhatsApp, utiliza... Nosotros tenemos un curso que se llama WhatsApp Selling. Puedes ir a whatsappselling.com y aprendes cómo vender por WhatsApp. Tenemos el sistema de reto 90. Puedes ir a libertadfinanciera90.com o a labrielblanco.net. Y ahí conoces. Realmente hay muchísimas maneras de emprender por Internet sin tener conocimientos o grandes inversiones de dinero. Y eso es fundamental que lo tengan en cuenta, chicos. Tengo un negocio de fajas, dice Angie. Perfecto. Piedras negras, dice Antonio. Bueno, pues sí, ese es el primer paso para emprender, tener una buena idea de negocios y atreverse a comenzarla. Mónica dice, vendo pantuflas. Pues bueno, es importantísimo que estas pantuflas que vendes sean totalmente distintas, que tengan algo nuevo, que tengan algo único, porque eso es lo que va a hacer que tengas mayores ventas, una propuesta única de ventas. Fíjate que hasta ahora, y solo con los comentarios que hemos interactuado, no te he dado mucho contenido en el libro, pero con los comentarios ya vamos creando un plan de cómo emprender. Primero tienes una buena idea, te atreves a comenzarla, pero debes tener una verdadera buena propuesta única de ventas. Una buena propuesta única de ventas, lo cual quiere decir, tienes que tener algo que nadie más tenga, algo distinto, algo que llame la atención, algo que cautive, algo que haga que la gente comente. Pregúntate hoy en día, cuál es el negocio que tienes y cómo estás haciendo que la gente comente de esto, es decir, cuál es lo único que tienes. Déjamelo aquí debajo en tus comentarios. Si quieres comprender y mejorar tu emprendimiento, vas a necesitar lo que ya te dije, entender qué estás vendiendo y entender qué es lo que te distingue del resto. Matías dice, vendo ropa, por supuesto. Entonces podemos poner un negocio de ropa, pero debemos tener un distintivo total, preciso y claro con respecto a los demás. Te voy a dar otros puntos fundamentales. Hacer una lista de todo lo que puede ir mal. Fíjate, una gran manera para atreverse a emprender. Mucha gente dice, no me atrevo a emprender porque no tengo dinero, me pueden engañar o no puedo vender. Haz una lista de todas las cosas malas que pueden suceder y haz una lista de todas las cosas buenas que pueden suceder y vamos a ver qué te gustaría si realmente te vas a animar a hacer tu negocio. Ese es el secreto para animarse a emprender. Ve todas las cosas malas que podrían pasar y todas las cosas buenas y te vas a dar cuenta que hay muchas más cosas buenas. Siempre que a mí me preguntan entre hacer y no hacer, elijo hacer. Porque si tú haces, realmente aprendes cosas. Si tú no haces, nada más te quedas frustrado, frustrado. ¿Quiénes más están por ahí? Bruce dice, quiero emprender un negocio pero ando indeciso en qué negocio invertir. ¿Qué te puedo decir? Dependiendo del nivel financiero que tengas, si no tienes tantos ingresos, pues puedes invertir en un negocio por internet, que es lo que nosotros recomendamos. Puedes ir a gabrielblanco.net o a libertadfinanciera90.com si quieres aprender sobre eso. Ahora, si tienes montos tremendamente grandes, como más de 100 mil dólares o algo por el estilo, entonces puedes ingresar a otro tipo de negocios, como el de franquicias, realmente hay pocas franquicias con ese precio. Entonces te puedo decir, lo mejor, lo mejor, es que tú aprendas a comercializar productos, por ejemplo, en el internet. Porque si no, tener 10 mil dólares no es una gran inversión, verdaderamente. David, saludos desde Costa Rica. Matías, Gabriel, el vinilo de atrás deberían cortarle en modo espejo. Así me dicen chicos, pues bueno, así lo vamos a hacer. Lo que pasa cuando viendo algo distinto al otro día ya lo copiaron, pues vuelves a innovar, vuelves a innovar, vuelves a innovar, Mónica, importantísimo. Estoy leyendo el libro de mi primer millón, lo has leído. ¿Cuál es el de mi primer millón? ¿Será el de Osvaldo? Sí, sí lo he leído, ya lo leímos aquí en el Club de la Mente. Y lo venden más barato, dice Mónica. Pues sí, debes colocar un distintivo que no puedan copiar, un distintivo de unicidad, de clase, de exclusividad, para venderlo más caro. Muchísimas veces nuestros productos son más elevados que la competencia. Sin embargo, la gente, ¿por qué los compran? Porque tiene un distintivo fundamental. Y para cada persona es un distintivo distinto. Puede ser que tengamos los mejores productos, los más confiables, los más efectivos, y entonces la gente paga por esto sin importar el precio. Acuérdate que las personas no pagan porque sea más barato o más caro, sino porque les va a servir, ¿sí? Porque les va a servir el producto. Importantísimo. Pues bueno, otro punto importante para iniciar un negocio, los ahorros previos, ¿sí? Los ahorros previos. La mejor manera para iniciar un negocio es con tu propio dinero. Hay personas que se acercan conmigo y me dicen, ¿cómo puedo conseguir inversionistas? ¿O será que hago un préstamo en el banco? ¿O será que le pido a socios y amigos? No, 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 no. Aquí hay un consejo de Mario, dice, además de hacer la lista de lo bueno y lo malo, es pensar qué tan probable es que pase algo muy malo. Normalmente el peor escenario no es tan probable, por supuesto. Toda la razón y muchas gracias por el aporte, Mario. Entonces, fíjense, los ahorros previos. Inicialo con tu propio dinero. Si nunca has hecho un negocio, ¿cómo vas a conseguir inversionistas? Hace poco me decía una persona, hey, tienes una chica como de 18 años, ¿cómo puedo conseguir inversionistas? ¿Cómo puedo hablarle a inversionistas para que inviertan en mi negocio? Y le digo, tú eres una chica de 18 años, es muy improbable que necesites inversionistas hoy en día. Lo que necesitas es aprender a vender para poder conseguir ventas de tus productos, del negocio que quieres iniciar, y entonces, con ese dinero que no te lo vas a gastar en ropa, no te lo vas a gastar en zapatos, no te lo vas a gastar en viajes, no te lo vas a gastar en comida y salidas al cine, en celulares de lujo, sino que te lo vas a gastar en reinvertirlo en tu negocio y así seguirlo creciendo hasta que lo lleves al nivel que deseas. Esto es tremendamente fundamental. Las inversiones en tu negocio, al principio nacen de tus ahorros. Si tú estás vendiendo menos de 100 mil dólares al año en tu negocio, saca la inversión de tus ahorros. Importantísimo. Gracias, chicos, por compartir la transmisión. Sigan compartiendo, por favor, para que lleguemos a muchas más personas. No te endeudes, entonces. Si quieres iniciar o salvar una empresa, no te endeudes. Es la peor estrategia. Endeudarse significa que has manejado mal tu dinero. Entonces, conseguir más dinero no va a ser solución. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es aprender a ganar dinero, a guardar ese dinero, a invertir ese dinero y a multiplicarlo. Eso es lo que necesitas. No conseguir inversionistas. ¿Sí? Porque además, si tú no sabes manejar tus finanzas, probablemente ningún inversionista vaya a querer estar contigo. ¿Sí? Nadie vaya a querer estar contigo porque no sabes manejar el dinero. ¿Qué inversionista te daría a ti? Acuérdate, los inversionistas son personas inteligentes. Inteligentes, no personas tontas. Entonces, necesitas saber demostrar que tú vas a multiplicar su dinero. Siguiente punto, gastar dinero eficientemente. Definitivamente un punto tremendamente importante. Gastar dinero. ¿Cómo vendo por WhatsApp? Dice Angie. Ve a whatsappselling.com whatsappselling.com y ahí vas a poder conocer cómo vender por WhatsApp. Whatsappselling.com es una metodología que nosotros utilizamos para poder conseguir clientes con WhatsApp. Jordi dice, ¿Quién dijo que para ser rico se necesita dinero? Caray, todo está en uno mismo. Arriesgate y equivócate. Detrás de un hombre exitoso hay un hombre que... Y ahí se me corta Jordi, pero muchísimas gracias por el aporte. Conozco a una persona que inició su negocio, conseguió inversionistas aproximadamente 150 mil dólares en dinero invertido. Y lo primero que hizo... Gracias Gabriel por existir, dice Aníbal. Gracias a ti, un abrazo. Lo primero que hizo esta persona fue... Contratar un salón grande, asistente personal, dos asistentes personales, poner los logos en toda la oficina, tener una alfombra bastante lujosa, sillas lujosas, un logotipo resaltado en la entrada del lobby de la oficina, bastantes paredes de vidrio, camisas para todos con los logos, dentro de muchas, muchas otras cosas, regalos que iba a enviar a todas las empresas, poner vallas publicitarias en la calle donde no habían llamado a la acción de los productos. ¿Y sabes qué pasó? Quebró la empresa. Un año o menos quebró la empresa. ¿Por qué? Porque los 150 mil dólares los usó para conseguir... Para nada. O sea, literalmente no los usó para nada. Los usó para conseguir unas camisas con el logo, diseñar el logo, contratar asistentes, no sé, mil cosas que no eran ganar dinero. Acuérdate, todo tu dinero debe ser utilizado de la manera más inteligente que te haga ganar más dinero, punto. No para otros ministerios. Entonces, esos son grandes secretos que vas a necesitar para poder emprender un negocio. Nosotros tenemos una metodología que le llamamos el Reto 90. Es un grupo de personas que aprenden todos los días a crear su negocio por Internet. En 90 días les enseñamos de 0 a 100 cómo iniciar su negocio. Hay personas que ya están por ahí en el Reto 90. Si tú ya estás en el Reto 90, déjame tus comentarios aquí. Ya estoy en el Reto 90. Y si no, pues puedes ir a Libertad Financiera 90 punto com, Libertad Financiera 90 punto com para conocer de qué se trata esto. Mónica dice, ¿Tú crees que si estudias administración estará bien? Pues depende, Mónica, para qué quieres estudiar administración pues vas a poder aprender cómo, no sé, manejar mejor el dinero o algo por el estilo, quizás clases de contabilidad. Roger dice, yo estoy en el Reto 90, felicitaciones. Pero lo más importante, yo estoy en el Reto 90, dice Luis, un abrazo. ¿Qué te puedo decir? Estudiar administración, ya tienes un negocio, no sé, no sé. Mejor contratar a un administrador, hacer ventas, 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 generar ingresos y contratar a una persona que sepa de administración. Bueno, sería lo que te recomiendo. ¿Cómo hago para el Reto 90? Dice Mónica, libertadfinanciera90.com Esa es la palabra, libertadfinanciera90.com Y ahí vas a descubrir cómo hacer negocios y ventas por Internet, Mónica. Chicos, chicas, eso ha sido una transmisión más del Club de la Mente. Hoy te enseñé cómo emprender. Acuérdate que tienes que superar el miedo. Eso es lo más importante. Cómo emprender tu negocio ya supera el miedo a no ganar dinero o a quedarte sin nada o algo por el estilo. Acuérdate que el emprendimiento se trata de que tú seas muchísimo más feliz que en tu empleo. La razón por la cual vas a iniciar un emprendimiento es porque no te gusta el empleo. Punto. Punto. Sí, o sea, si amas tu empleo, ganas decentemente, te sientes bien, estás avanzando, no dejes el empleo. ¿Para qué lo vas a dejar? ¿Por qué otra gente dice que tienes que tener negocio? No, no hay necesidad de eso. Ahora, si no estás de acuerdo con eso, quieres ganar más dinero y no, en tu empleo no se puede crecer más, entonces sí inicia un emprendimiento. Y acuérdate, ¿cuál es el miedo? Si vas a estar haciendo lo que amas, vas a estar haciendo lo que deseas, vas a estar luchando por construir un futuro mejor. Entonces, el mayor miedo podría ser quedarte sin nada, pero en tu empleo no estás feliz, entonces es exactamente lo mismo. ¿Qué te puedo decir? Cada quien tiene sus propios argumentos, sus propias maneras de pensar al respecto de esto. Personalmente, te lo digo, el emprendimiento es la única manera que yo conozco desde que he empezado mi actividad económica que fue a los 17 años. El emprendimiento es lo único que yo he conocido. Hacer negocios, crear negocios, vender productos y servicios. en mi caso por internet, lo cual ha sido muy productivo. Pero bueno, eso es lo que tenía por compartirte el día de hoy. Comparte la transmisión por favor para llegar a más personas. Déjame tus comentarios aquí debajo y como siempre nos vemos mañana. Este es el Club de la Mente todos los días a las 9 de la noche hora México. Leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y porque quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Un abrazo hasta mañana mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue el Club de la Mente.